Muy buenas tardes, bendiciones, aquí está su querido amigo y hermano Rubén Castellano. Hoy vamos a estar hablando de negocio. Te quiero compartir algunas cosas sencillas de un negocio que nosotros tenemos varios años desarrollándolo. En la familia de mi esposa tienen casi 30 años desarrollándolo, en el cual hemos tenido éxito por dos razones. Primero porque hemos puesto el corazón y el alma y andamos atrás de lo que deseamos. Y esto es un vehículo que da los resultados para aquellas personas que tenemos claro lo que queremos en la vida. Te voy a aplicar tres maneras básicas, sencillas de demostrarte cómo el negocio puede funcionar en tu estilo de vida, cómo el negocio puede darte resultados en estos tiempos de crisis porque es un negocio anti crisis. Así como escucharte, es un negocio anti crisis, es un negocio que va a funcionar, quiera o no quiera, porque es un negocio que funciona con tres sencillos pasos que espero que ponga la atención, lo escuche sin ningún tipo de pensamiento bloqueado, solamente pon la atención, escúchalo, analízalo, medítalo. Y si tú crees que eres para ti, excelente. Y si no, bendiciones para ti, deseo que consiga algo que te permita alcanzar tu sueño. Primer paso que hay que hacer en el negocio es sencillo, es el consumo. Todos nosotros en nuestros hogares tenemos un consumo y ese consumo genera ingresos a otras personas. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes generar ingresos para ti. ¿Cómo? A través del internet. Yo mi consumo del hogar, el mayor por ciento del consumo de mi hogar, lo compro a través del internet en una plataforma en la cual estoy conectado y me suplo semanal, mensual, cada vez que necesite los productos de mi hogar. La diferencia está que eso ahora pone dinero en mi bolsillo y no lo pone en el bolsillo de otro. Porque como soy socio de la empresa, pago mi membresía, me hago socio de la empresa y cada vez que consumo productos, eso me genera lo que se llama ahorros. Y todos sabemos que el que ahorra, está ganando dinero. Dice una frase, ¿te acuerdas cuando te dije que ahorrara para cuando pasara una vaina? La vaina llegó, llegó el coronavirus y eso ha descalabrado la economía de muchísima gente. A mí sinceramente no me ha cambiado, me ha cambiado muy poco mi estilo de vida porque tengo ya tiempo generando ingresos de una manera independiente usando más mi cuerpo, mi mente que mi cuerpo. Y entonces eso me ha ayudado a mantenerme estable en estos momentos de crisis. Y creo que por eso tengo tu atención hoy más que nunca para buscar nuevas oportunidades. Porque quizás antes de esto estaba en tu profesión cómodo, en tu negocio cómodo, tú llevabas tu estilo de vida cómodo y como el ser humano se acomoda fácil, se le hace muchas veces buscar alternativas. Por eso cambió. Entonces ahora consumiendo el producto a través de tu propia página de internet, a través de tu propia cuenta, vas a comenzar a tener ahorros. Pero esos ahorros vienen porque el producto es de más rendimiento, es un producto de mejor calidad, con seis meses de garantía. Pero también te da dinero de ganancia, comienzas a generar ganancias porque el producto cada vez que tú lo consumes, tiene un valor en puntos. Que tú vas acumulando puntos y esos puntos mensuales se convierten en dinero si completas la cantidad de puntos que te ponen en la empresa. Y como a mí me gustan los desafíos, yo siempre lo completo y siempre me pongo nuevas metas. De eso se trata de vida, metas tras metas. Entonces cada vez que tú consumes, digamos que consumiste, hiciste 100 puntos, te van a pagar 3% y hiciste 7500 puntos, te van a pagar 25%. A mayor puntaje, mayor ganancia. Pero a mayor ganancia, mayor compromiso. Este negocio te paga, tu nivel de compromiso te va a recompensar. Y me gusta poco un negocio justo. Te comprometiste mucho, te paga mucho. Te comprometiste poco, te paga poco. Solamente consume, ahorras y genera cierta ganancia en tu hogar. Lo quieres hacer de una manera más inteligente, una manera de generar más volumen, como todo negocio. Ese es el segundo paso, vamos a hablar del volumen. ¿Cómo generamos más volumen? Todo negocio se mide por la cantidad de volumen. Ahora, tu casa ya tiene un volumen o un consumo que es estándar, que eso no sube mucho ni baja poco. Es más o menos un averaje de lo que tú consumes en tu hogar. Entonces, ¿cómo tú lo haces que se vuelva un volumen más grande? ¿Cómo tú haces que esos puntajes suban? Fácil, se hace una lista. Eso fue lo que a mí me dijeron, pero ven, hazte una lista. ¿Y qué yo hice? Me hice una lista de todo el mundo que yo conocía, que consumía. ¿Por qué? Porque me dejaron entender que ahora si ellos consumen a través de la empresa, porque yo lo invito, ellos ganan y yo gano. Y a mí me gusta eso. Él gana y yo gana, estamos bien. Entonces, ¿qué sucedió? Hice una lista. Yo puse a Francis, puse a Richard, puse a Pico, puse a Rosito, puse a Chong. Yo puse doscientos y pico de gente, puse a Mickey, puse a Vitinia, puse a Alexander, puse a Roquito, puse a mis primos, puse a mis hermanos, puse a todo el mundo, mi papá, mi mamá, mi tío, todo el mundazo yo lo puse en esta lista. ¿Qué me dio esa lista? Me dio resultados y me dio resultados más de lo que yo esperaba. Me dio la capacidad de dejar de ser barbero y dedicarme cien por ciento a esto solamente tres meses después de estar en la empresa. ¿Te va a pasar lo mismo? No, yo creo que te vaya mejor. ¿Pero qué tienes que hacer? Hacer estos tres puntos básicos que te estoy explicando, que me gustaría que me lo hubieran explicado de la manera que yo te lo he explicado. Sencillamente. Entonces, ¿cómo tú mueves volumen? Hiciste una lista y comienzan a crear una red de negocio. Ellos comienzan a generar ingresos. Cada uno comienza a generar ingresos y tú comienzas a ganar ingresos. Los puntos que ellos consuman o que ellos acumulen al mes, los puntos se los pagan a ellos cien por ciento, pero a ti te suman los puntos y de esa manera tú vas subiendo en la tabla. Entonces, digamos que hiciste mil puntos, tal dosis. Hiciste cien mil quinto puntos, tal veinticinco por ciento. Entonces, ¿qué hace esa vaina? ¿Qué hace? Se me salió los dominicanos. ¿Qué hacemos con este proyecto? Seguimos con la lista. ¿Qué tú le enseñas a ellos? Lo mismo que te me enseñaron a mí. Fulanito de tal, digamos Juan, hazte una lista de las personas que tú conoces. ¿Y qué tú tienes que hacer con esa lista? No tienes que esperar que ellos vengan a donde ti. No te pongas tampoco muy místico ni muy certificado para hablar del negocio. Tú vas donde ellos. Oye, compra el producto aquí, ahorra y gana dinero. Si invitamos a otra persona y lo hacemos entender que va a ganar dinero por consumir, ganamos todo. Punto y se acabó. Eso fue lo que yo fui a donde ellos. Le dije, mira lo que hay, esto es lo que sucede, lo que está pasando. Esta es la manera como estoy comprando ahora. Los productos me gustan, son bien buenos y me estoy comenzando a ganar dinero. Muchos de ellos me dijeron que sí y muchos de ellos me dijeron que no. ¿Qué pasa con lo que dicen que no? Se hace la tercera parte. Se le vende. ¿Qué yo hice? Comencé a crear una cartelera de clientes a muy volumen en lo que se creaba la red de negocio. Entraba, ganaba. No entraba, no ganaba. Si entran, ¿qué hacen? Le enseño otro paso. Y si no entran, ¿qué hacen? Le vendo el producto y también le pregunto de personas que tengan ello. Que conozcan, que yo no conozco o que quizás no tengo la misma confianza que tienen ellos. Que me den la oportunidad de hablarle. Yo no pierdo nada con hablar. Yo voy donde ellos, le hablo, le presento el negocio. Entran, vamos a ganar. No entran, somos amigos. Vamos a darte el servicio. Vamos a tratarte como lo mejor de lo mejor. Tú vas a ser mi cliente VIP. Y a todo mi cliente yo lo trato VIP. ¿Por qué? Porque le estoy dando un servicio que a mí me genera ingresos. Y a ellos le genera satisfacción al consumo. Y si no me lo compran a mí, se lo compran a otros. Y yo prefiero que me lo compren a mí. Por eso lo trato como príncipe y princesa y le doy el mejor trato. Ahora, algo que quiero explicar bien sencillo y con esto termino. Todos tenemos diferentes tipos de ingresos. Olvídate del negocio ya. Todos tenemos diferentes tipos de problemas. Todos tenemos diferentes tipos de ingresos. Todos tenemos diferentes tipos de situación. Todos tenemos diferentes tipos de gastos. Tenemos diferentes niveles de familia. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo dos hijos y mi esposa. Somos cuatro. Por ahí hay familias que tienen cinco hijos, que son siete. Hay unos que son solamente solos. Hay unos que están casados. Hay unos que están solteros. Hay unos que están estudiando. Hay unos que están desempleados. No mida el negocio por el resultado de otro. Ni tampoco mida el negocio por la condición de otro. Cada cual entramos en el negocio igual. Tenemos que consumir. Cada cual tenemos que hacer un volumen si queremos ganar mucho dinero en el negocio. Tenemos que comenzar a hacer una lista. Tenemos que comenzar a hablar a la gente. Tenemos miedo de contactar a la gente porque no estamos acostumbrados a hablar con gente. Y eso es algo ilógico. Por así que somos. Pero comenzamos a hacer los pasos porque sabemos por qué lo estamos haciendo. Yo entendí por qué quería hacer este negocio. Espero que tú entiendas y tengas algo claro por qué tú quieres hacer este proyecto. Pero qué es lo que quiero explicar con eso. Lo que quiero dejarte dicho es que el negocio se adapta. No importa en la situación que tú te encuentres. Si tú tienes muchos hijos, lo puedes hacer. Si eres una madre soltera, lo puedes hacer. Si eres un hombre soltero, lo puedes hacer. Si eres joven, lo puedes hacer. Si eres viejo, lo puedes hacer. Si eres profesional, lo puedes hacer. Si no eres profesional, lo puedes hacer. Si tienes tres o cuatro empleos, lo puedes hacer. Si no tienes empleo, lo puedes hacer. Si tienes un negocio o varios negocios, lo puedes hacer. Sé en la condición. Si tienes silla y rueda, lo puedes hacer. Si tú eres una persona que consume y conoces personas que consume, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi querido familiar, lo puedes hacer. Puede comenzar a generar ingresos con el simple sencillo hecho de consumir en tu hogar. Espero que haya entendido esa filosofía tan fácil. Eso fue lo que yo entendí. Por eso lo hago con tanta pasión. Por eso te lo tramito con tanta pasión. Y estoy más que seguro que si tomas la decisión de entrar, estoy seguro que vas a ganar si haces estas tres cosas. Sencillo, suavecito, despacito, como lo dijo Luis Fonsi. Ahora, ¿qué sucede? Si alguien te invita al proyecto a ver este video, que no soy yo, habla con esa persona que ellos te expliquen cómo empezar el negocio. Si te interesa cómo empezar el negocio conmigo, habla conmigo y yo te explico cómo empezar el negocio. Tienes que comprar una membresía, vas a comenzar a hacer ojo tres pasos. Si haces ojo tres pasos, te aseguro que vas a seguir escalando la tabla y la velocidad la pones tú. La determinación la pones tú, el proceso lo vas a tomar tú, pero los resultados también van a ser tuyos, los cheques van a ser tuyos, las bendiciones van a ser tuyas y el que va a cambiar su estilo de vida va a ser tú. Espero que te haya gustado esta información, espero que lo compartas, que le des like. Nos vemos para la próxima. Muchas bendiciones. Recuérdate que es tu negocio anticrisis. Estoy seguro que a pesar de la situación que estás viviendo, tú tienes un consumo en tu casa, que si tú tomas la iniciativa y te comprometes contigo mismo, puedes comenzar a generar ingresos. Bendiciones. Bye, bye.